Hoy me he levantado, he hecho una chista El papel no pega y el borro se desajusta Es esta vida lo que no me gusta No me consueles, hágatarte y pica lo que apunta Entre cuadernos que piquen a Jordan Los muebles que no te firman, soportan Como lo gustan, así en mi cuarto Donde me he guiado, rapeando, pa' luego salir Me hice, me embrando, cuatro brazos en mi armario Hace años, hace años, las luces no soy fuera Mira el calendario, 13 del 3 del 90 Chau, 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 chau